acá verdad las chicas quieren hacerle unas preguntas aquí a las amigas y vamos a empezar aquí preguntas y respuestas ya para terminar este último vídeo ya hemos vamos a hacer un descubrimiento que en la tienda que está cerca de la casa nosotros habíamos visto un shampoo de esto y dicen ellas que ellas se lo mandan allá y se lo dan? a 2.25 a 2.25 imagínate 3 horas que estafa pero porque aquí vinieron a descubrir la verdad si entonces mejor lo llevamos de aquí y vos decías ay me estoy echando shampoo carísimo carísimo y te estaban viendo la cara te estaban viendo la cara pero y aquí apura la pura empresa veniste como es más barato más barato en la empresa más barato bueno este vídeo le hemos declarado preguntas y respuestas y bueno las amigas verdad pasamos muy bonito gracias a Luisa Vilma que nos invitó fue una invitación muy bonita este pusimos cosas allí verdad para nuestro tiempo venir y vamos aquí a hacerle unas preguntas a ellas este bueno vamos a ir con Nexi que preguntas les harías tú a ella verdad para su empresa que consejos darías a los suscriptores vamos pues un consejo esperenme jajajaja bueno pues cuando quieran ellos que solo los avisen y aquí están ellas que ellas los preparan ya vieron ellas como los preparan y aquí están ven si ellos quieren que los avisen y que preguntas les harías a ellas a ellas dos si les podría enseñar que nosotros hagamos las cosas así como ustedes las hicieron claro que sí aplausos para Nexi vamos con Ingrid ay me pusieron en duda como se sienten al estar realizando este proyecto muy contentas porque para nosotros es un privilegio el poder desempeñarnos pues ya que nos vinieron a enseñar a darnos estos talleres para hacer estos productos nos sentimos muy contentas todas unas maestras pero enseñándoles gracias por esa actitud amamos con Katherine no pues mira que yo la neta me he quedado impresionada aparte de que como me dan el shampoo de cara allá abajo esta es la mejor respuesta que tuviste y como ellas preparan todo esto y nosotros para ya viniendo aquí nosotros supimos de como se hace y si la verdad que si esta bien chido aprender eso te gusto? si esta bien original fíjate que en la escuela no dejaron nosotros de hacer esto pero con mas químicos a mi mejor hubieras llamado y te hubieran hecho uno mira si no sabiamos ah si hoy estamos descubriendo desde la escuela les hemos ayudado nos han venido a hacer esto pero yo creo que mis compañeras llevaron y les vieron otra vez la cara a ustedes? otra vez no! es que ustedes no es rebucas de verdad si mira bien bonito hasta este quitado lo llevaban si este quitado estaba bien bonito y nosotros si nos costó de así es? si si nos costó de así es? nosotros así lo batíamos pura agua a los hipotes porque ellos lo elaboraron solo le vendimos los ingredientes ah pues bien costó vamos aquí pues con Katherine que pregunta le te dirías a ella? porque que ingredientes lleva este esponjito? este este si es bastante químico porque este si no es casero verdad porque no lleva cosas que nosotros las tengamos solamente las vamos a traer a ella donde les digo al bodegón de San Jorge y este los químicos que llevan son bastantes y este se los voy a dar escrito si no está perdido para que ustedes lo ajá pero lo bueno mira que ellas lo hacen o sea no lo compran sino que ellos lo hacen compran los materiales pero ellas lo hacen y esto te lo dan a 3 dólares ajá esto te lo dan a 3 dólares allá te van a ver la cara otra vez allá te van a ver la cara otra vez lo que me llama la atención a mi es esto para el piso fíjate porque cuando mi mami compra cera para el piso esta es como anaranjada no se bien rara y esta es bien espesa si mira espesa y blanquita se ve más buena ah porque es bien fabricada la de estapa? queres olerla? si olerla pues vamos a botar con porque te voy a poner que rico quiero ver? esa no huele así es la que mi mami compra así de supa ay mmmm si huele rica no hombre es que aquí les vendemos producto calidad 100% salva que rico no es que yo me cago con la boca abierta ya ni hasta ganas de ofrecer nuestro producto tenemos nuestro producto no es de nosotros no que te es que esta bien bonito bueno yo si esta impresionada no es de la noción aquí vamos aquí ay no que nos dan a 10 dólares allá abajo ajá podemos comprarla como dan la noción? a 25 me metieron una a mi el frasco de cuantos de mi mc ahhh ahhh y la mas cara? a 10 la damos pero es grande a 10 y a 5 7, 100 y a 10 esta la damos a 8 esa es la noción que ustedes hacen y aquí como la envasa mira que rico huele mira que rico huele y cuando este la con la boca abierta cuando no hayamos de enroque vean ahí la fragancia que ella ha hecho muestra a la niña la vamos a a toda una empresa a sellar allá y eso ustedes la hacen? la catherine no lo cree no no lo cree? va que mira que huele tan rico y todo de envasado y todo el aroma si porque mira el aroma del shampoo de todo eso es bien rico el aroma de la fragancia es bien rica si? va que huele rico si? va que huele rico mas que yo no tengo noción en la casa para hombres y para mujeres para mujeres si usted quiere hacer sus pediditos ahí busquenos en youtube que hayas mitido en el salvador y nosotros contactamos ahí no tenemos hechas porque no hemos ido a comprar el ingrediente el ingrediente pero cuando cuando vamos a comprar tenemos ya cuando les hacen el pedido ustedes fabrican todo ya lo preparamos pero imaginate con una loción de este con este olor así te la van a venir dando a 15 o 20 dólares allá como te la darían allá abajo a 15 o 20 dólares o donde tuvieron la cara si si no te digo que te quiere 20 dólares mas el color el envasado y todo osea si te la van a dar imaginate que ellos también como a como te estaban dando no lo que pasa es que no es estafa verdad a veces me hace que como a cada vez van ganando pero es justo una cosa jajaja entonces van ganando las personas tienen que a veces no nos conformamos con una cosa jajaja pero cuando ustedes quieran barato vengan aquí que aquí van a hallar la solución para su bolsillo yo camino yo camino ah que se lleven el numero de telefono suyo y cuando quieren usted las baja cuando vaya allá abajo verdad hoy si voy a caminar o por venir a comprar champú yo mejor lo pido yo lo subo no a que hará ganas usted tienes que venir mejor hasta el rango hay una de las muchachas que ya dijo mejor te hago yo y si alguien le quiere ayudar de las chicas a vender productos aquí hay productos para para que vender verdad solo les regala su numero para hablar ajá les puedo dar una cierta ganancia para que ustedes se gane y ya tienen la carta ya se emocionó para recargar para recargar internet ajajaja ay que chivo ay que chivo vayas bichas pueden hacerse empresas y vas a vender donde vive la Tatiana y le vas a ver la carita pero como ella ya sabe a dos dolares vayas Tatiana que preguntas usted les haría ahí verdad no se me ha quedado mudo no si nos hemos quedado mudo es demasiado impresionante porque hoy hemos hecho un día tan bonito verdad dos canales tal vez otros no lo han hecho y nosotros hoy disfrutamos un momento y yo se que hubieron obstáculos verdad para hacer todo esto por la distancia por la distancia mucha gente piensa que que no puede salir verdad de su rutina hogareña y si podemos las mujeres podemos porque este a pesar de la distancia nosotros hemos madrugado para ir a sacar unos talleres a Huachapán este con lo de la noción y este pudimos con ella entonces si se puede caminar de la noche si si se puede con el dedito hacia arriba si se puede y va a quedar que aquí no hay transporte público tienen que caminar casi cuanto nos íbamos en la madrugada para irnos en el bus de las 4 de la mañana y veníamos en el de la noche y cuántas horas tienen que caminar de aquí para abajo una hora una hora de camino una hora hemos caminado nosotros dos horas digamos desde nuestra casa hasta donde venimos desde la casa hasta aquí yo he caminado más más que hemos venido así lento lento dos horas contentos contentos y miren ahí estamos nos hemos motivado y seguimos pero yo se que ha valido la pena si ah si claro y esperamos que estos videos lleguen a los diez mil verdad diez mil vistas más veinte mil cincuenta mil y que no pare verdad este video que lo compartan a los demás canales que apoyen a ellas con el producto ajá y a los demás canales a las chicas que tienen en otros canales que les podría decir que compren pues si que compren este producto que esta bien bonito y pues nos ayuda a nosotros y nos ayuda les ayuda a ellas para que crezca su empresa porque esto esta impresionante yo no me la creo todavía miren este pero esta bien chivo chivo créetela mira si esta bien bonito bueno mujeres emprendedoras este que son ellas y ya las vistas ya se hicieron niñas emprendedoras también verdad y bueno un emprendedurismo muy bonito que ellos han emprendido y nos vamos de este video algo triste porque no nos quisiéramos ir pero hemos aprendido demasiado así que le damos las gracias ahí a ellas por habernos invitado bendiciones en una próxima estaremos primero diez en otro video más aquí ya con una empresa grande no se olviden no se olviden de comprar este producto vea bendiciones regresamos